El 31 de julio, por medio de un Facebook Live que se hará a las 7 de la noche, se espera explicar qué es la sección bilingüe Liceo Sinaí en Pérez Celedón. Dará conocer testimonios de estudiantes y padres de familia, con el fin de motivar a otros alumnos a formar parte. Será por medio de la página en Facebook de Liceo Sinaí. Este día la intención es aprovechar para explicar el proceso de admisión para quienes deseen formar parte. Sección de Bilingües en Colegios Académicos es un plan piloto que se está llevando a nivel nacional en seis colegios. El Liceo Sinaí es uno de ellos. Los estudiantes reciben 10 lecciones de inglés integrado, 4 lecciones de literatura y una de nivelación. También reciben lecciones de gestión empresarial, informática, teatro y danza. Si estás interesado y quieres conocer más acerca de este programa, te invitamos el próximo jueves 31 de julio a las 7 pm, tendremos un Facebook Live con información acerca de qué es sección bilingüe y sobre el proceso de admisión. Los interesados tienen que llenar un formulario para inscribirse en el proceso de admisión. Luego deben hacer un examen a cargo de gestión de calidad del Ministerio de Educación Pública para optar por uno de los 50 cupos. Secciones bilingües en colegios académicos son un plan piloto del Ministerio de Educación Pública que está llevando a cabo en seis colegios del país. Uno de ellos es el Liceo Sinaí. Además de la malla curricular de un colegio académico, los estudiantes refuerzan la enseñanza del inglés con 15 lecciones semanales, 10 lecciones de inglés integrado, 4 lecciones de literatura y una lección de nivelación. Además reciben gestión empresarial, informática, teatro y danza. Si desean conocer más sobre esta gran oportunidad pueden ver el Facebook Live. Pueden acceder al formulario también de inscripción a la prueba por medio del enlace que se publica en la página en Facebook de este colegio.